Y si te gusta la carne, este video es para ti. How do you like your steak? A esta pregunta, cómo te gusta la carne o qué término, podemos responder así. Raw para crudo, blue para término azul, medium para hecho en su punto, medium rare para tres cuartos y well done para bien cocido o bien asado. Recordemos aquí modismos de motivación. Si hacemos la traducción de esto, nos va a dar un resultado muy diferente a este. Pero observen, every cloud has a silver lining. Esto en teoría quiere decir que no hay mal que por bien no venga. Mírenlo aquí en un ejemplo. After losing my job, I found a better one. Every cloud has a silver lining. Después de perder mi trabajo, encontré uno mejor. No hay mal que por bien no venga. Por eso es un modismo de motivación que lo podemos utilizar todos los días. Vamos a pronunciar nuevamente. After losing my job, I found a better one. Every cloud has a silver lining. Sigan para más. Ahora, ya estáis. Muchas gracias. Vamos a $10. ¡Chantar!